A pesar de las circunstancias, la Universidad del Magdalena no dejó pasar por alto la tradicional bienvenida que cada semestre ofrece a sus estudiantes para oficializar el inicio de un nuevo periodo académico. Más que darles una bienvenida, aprovecho para felicitarles, porque hacen parte de una universidad acreditada por alta calidad, una universidad de alto prestigio que diariamente vive generando noticias positivas por esta ciudad y por este departamento. Así como a mí, la Universidad del Magdalena me cambió la vida, espero que a ustedes también lo haga de manera positiva. A través de una transmisión en vivo llena de colores, música, deporte, concursos, charlas y arte, la Alma Mater se conectó con toda la comunidad universitaria, pero especialmente les demostró a sus nuevos integrantes que esta es una casa de estudios superiores llena de innovación que cada vez está más cerca de sus estudiantes. Uno siente un aire de alivio, de esperanza, de mucha confianza para seguir adelante y tratar de superar las adversidades que nos presenta el día a día. Una vez más, la Universidad del Magdalena ratifica que su razón de ser son los futuros profesionales y que su capacidad de resiliencia supera todas las barreras. Desde la Universidad los estamos esperando, con los brazos abiertos, con las ganas de seguir construyendo entre todos ese proyecto de vida. Quiero invitarlos a que se levanten de manera decidida a trabajar por esos sueños. Lo he dicho que todo el mundo tiene sueños, pero hay que tener la valentía y el coraje de levantarse a trabajar por ellos. Hoy la Universidad los extraña, yo los extraño muchísimo, pero sé que conectados a través de la mediación tecnológica los sentimos aquí cerca y que pronto vamos a estar aquí compartiendo entre todos. No solamente procesos de enseñanza y aprendizaje, sino construyendo y desarrollando la formación integral que ustedes necesitan y que hoy este mundo requiere. Profesionales con valores, con sentido, con compromiso, con resiliencia, con empatía. Y todas esas habilidades hacen parte de lo que también desarrolla la Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.